Bueno y mucha atención, nos está llegando en este momento información de última hora de lo que está ocurriendo en el interior del país. Emergencias que se van dando y vea usted, esto que usted está observando es un accidente que se produjo en la aldea Coca-Ja, San Miguel Tucurú, en Alta Verapaz. Derivado de este accidente, dos personas resultaron con heridas y hay una persona fallecida. Esto ocurrió al caer el microbus que usted está observando en este momento, cayó a un barranco ubicado en este sector. De inmediato fueron alertados los cuerpos de socorro y cuerpos de bomberos municipales departamentales llegaron a atender esta emergencia. Varias de las personas estaban con crisis nerviosa, se le dio asistencia a las personas que presentaban heridas y fueron trasladados al centro asistencial de Tucurú. Se está coordinando ya elementos de la Policía Nacional Civil y también del Ministerio Público para que lleguen al lugar derivado de que hay una persona fallecida por este accidente que se dio hace pocos minutos en este sector. Estamos hablando de la aldea Coca-Ja, San Miguel Tucurú, Alta Verapaz. Dos personas gravemente heridas que ya fueron trasladadas a un centro asistencial y lamentablemente una persona fallecida. Gracias por ver el video.